¿Cómo crees tú, Antonio, que va a desplomarse, a caer esta dictadura? ¿Cómo? ¿Cuál es tu hoja de ruta? Es decir, ¿crees que van a durar un año? ¿Crees que se van a autodestruir? Yo no te puedo dar una fecha porque sería temerario. ¿Pero crees que van a durar los seis años? Lo que sí te puedo decir es que esto tiene fecha de término. Un gobierno que tiene una crisis política de esta dimensión, a la que se suma una crisis económica. Un gobierno que con el petróleo haciéndole el barril y cobrando el impuesto a la gente hasta por respirar y no puede manejar la situación fiscal. Un gobierno que ha devaluado la moneda, que ha convertido a nuestro Bolívar en un signo monetario sin poder adquisitivo. Un país donde los venezolanos sufrimos la inflación más alta del continente, donde nuestra juventud se pregunta por qué nos han enviado de esa manera. Todo eso es verdad, pero déjame hacer de abogado del diablo. Cuba lleva 54 años con un estado policial opresivo. De manera que, siendo verdad todo lo que tú has dicho, los cubanos viven una miseria mucho más devastadora que los venezolanos y esa dictadura no se cae. Cuando la dictadura es férrea, como es la cubana y como quiere ser la venezolana, ¿cómo se cae? La pregunta es cómo la tumbamos. Primero que Venezuela no es Cuba, ni Nicolás Maduro es Fidel Castro. Y nosotros estamos demostrando en el mundo que no nos vamos a calar una dictadura. No nos la vamos a calar. Venezuela no se rinde y nosotros vamos a librar a Venezuela de esta dictadura. Eso puede tener la absoluta seguridad. ¿Para eso no será absolutamente indispensable si el Tribunal Supremo de Justicia le da la espalda al pueblo venezolano y rechaza la impugnación que han presentado ustedes? ¿No será indispensable salir a la calle? Bueno, es que nosotros estamos en la calle y vamos a estar en la calle no solamente luchando por la verdad de lo que ocurrió el 14 de abril. Es que este gobierno que ha perdido el respaldo popular cree que se va a mantener a fuerza de represión, a fuerza de golpes como lo hicieron con los parlamentarios en la Asamblea Nacional, metiendo presos al general Antonio Rivero, persiguiendo a los estudiantes. Eso es imposible. La gente no va a dejar de protestar, no solo por el tema electoral. La gente no va a dejar de protestar por el problema de la inseguridad, por el problema del costo de la vida, por el problema del desabastecimiento, por el problema de los servicios. ¿Hasta cuándo esta gente le va a dejar de meter el cuento a los venezolanos de que es un iguana o de que es un saboteador el que está provocando los apagones en Venezuela? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo le va a explicar este gobierno? ¿Cómo le puede explicar Nicolás Maduro a los venezolanos que el país que tiene las más altas reservas de petróleo del mundo tiene que importar gasolina? ¿Cómo se explica eso? Y eso es precisamente lo que nos obliga a nosotros a actuar con la responsabilidad como lo estamos haciendo ahora. Te celebro tu responsabilidad. Y sin embargo creo que si ustedes no quieren convertirse en otra Cuba, eventualmente el pueblo va a tener que salir a la calle y va a tener que desfiebrar la dictadura. ¿Qué puede ser la calle? Yo te voy, por ejemplo, hoy hubo tres cadenas. Tres cadenas. Y la última cadena fue para interrumpir el mensaje que estaba dando de Camila al país. Y la gente comenzó a cacerolear. Ahora, no vamos a pasar toda la vida caceroleando porque no vamos a acabar las bollitas que tenemos en la casa. ¿Tú has caceroleado también esto? Sí, como no. Yo soy un ciudadano y sufro y tengo que desahogar también la inconformidad que vivimos todos los venezolanos.